Amanda es una pequeña de tan solo dos años de edad, nació de manera prematura a los seis meses, por lo cual tuvo que estar por varias semanas en terapia intensiva con padecimientos del corazón, colapso respiratorio, entre muchos otros, que originó que actualmente sufra discapacidad múltiple, epilepsia y que paulatinamente haya perdido la audición, comenta su madre, Alicia Hinojosa Pérez. Refiere que aunque se han acercado a las instituciones gubernamentales para recibir apoyo, no han corrido con suerte, por lo que su familia ha tenido que apoyarlos para viajar a la Ciudad de México y recibir atención, aunque también les han negado la operación que Amanda requiere, mientras que en el Issste les dijeron que la lista de Pérez de 40 años y en el IMSS no se cuenta con este servicio. Y ahora pues es sorda, vive con hipoacusia profunda bilateral, que es la pérdida de los dos oídos, de los dos oídos. ¿Qué estamos buscando en este momento? Pues apoyo porque ella necesita un implante coclear, necesita implantarse en el oído para poder recuperar la audición del oído implantado. Hemos buscado en varias instituciones, este, sabemos que cuando, bueno, ya nos acercamos a DIF estatal, DIF municipal, ya nos acercamos, el DIF estatal, DIF municipal, dicen que pues en este momento no hay recursos, no lo hacen, no lo han hecho, lo rebasa, no lo están haciendo y bueno, no hemos recibido una respuesta. Nosotros por nuestros medios viajábamos al hospital infantil Federico Gómez mes con mes, más de un año y hasta ahora no tenemos fecha, no tenemos respuesta y se dice que no saben para cuándo puede ser y tal vez puede que no. Comenta que el proceso no ha sido fácil debido al desgaste emocional y económico, pues la operación que su pequeña necesita tiene un costo de más de un millón de pesos. Sin embargo, han encontrado una luz de esperanza en una fundación de Yucatán que les ofreció una cirugía a mitad de precio, que aún es una suma fuerte para ellos y que tienen que conseguir como límite hasta enero de dos mil veintiuno. Yucatán tiene un proyecto, ok, un proyecto privado que se llama Gracias por Escucharnos, que nos acoge y nos dice te voy a ayudar, cumplimos con su protocolo, lo pasamos porque Amanda ha hecho todo, todo lo, o sea, hemos pasado por todos los protocolos habidos y por haber y entonces nos dice yo te cobro la mitad de lo que te han cobrado en otro lugar, es una gran oportunidad, pero sigue siendo muy costoso, no es fácil conseguir quinientos cincuenta mil pesos, pero creemos y tenemos fe que con la ayuda de la ciudadanía, de que alguna fundación o organización también, porque no de Quintana Roo o a nivel nacional nos diga yo te aporto, yo te ayudo, yo te impulso para que lleguen a este, porque aparte nos pusieron límite, nos dijeron en enero tendrían que pagar quinientos cincuenta mil pesos. Por esta razón han utilizado diferentes vías para recaudar fondos, como boteos, pero también nos pueden contactar en la página de Facebook Soy Amanda, o bien acudir este domingo quince de noviembre a la Gran Quermés que está organizando a favor de su pequeña, a partir de las doce horas. Este domingo quince tenemos un evento, la Gran Quermés, nosotros le llamamos en el domo de la quinientos diez, donde va a haber algunos proveedores que nos están donando un porcentaje importante de su venta, o totalmente la venta es para Amanda. Todo, todo es con el fin de aportar y sumar y sumar para que Amanda pueda escuchar, pueda escuchar. ¿A partir de qué hora va a ser? A partir de las doce del día estaremos por ahí hasta las seis de la tarde. Excelente. Y bueno, ¿algo más que quieras comentar o agregar? Bueno, pues así como tú, así como yo, Amanda puede escucharnos, podría disfrutar de eso tan hermoso que es la audición y pues necesitamos de su apoyo. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión.